Y es así como Marcela Flores, terapeuta físico y ocupacional, con la ayuda de sus manos y materiales como vendas de yeso, tijeras y un poco de agua, plasma sus obras de artes gestacionales. Bueno, en la carrera de fisioterapia nosotros aprendemos a usar lo que es las vendas de yeso, entonces me surge la idea, ¿verdad? De cómo está de moda tantas cosas para las mamás, como camisas o pintarles la pancita propiamente, pero no es lo mismo, ¿verdad? Tener como un recuerdo del proceso para poder enseñárselos a los hijos cuando ya ellas estaban embarazadas, ¿verdad? Ajá, entonces me llamó mucho la atención el poder crear como un recuerdo para las mamás, así en yeso, y próximamente pintarlo, ¿verdad? Con el diseño que gusten. Esta técnica que lleva por nombre Belly Casting es un proceso creativo que consiste en crear una réplica exacta de la barriga de una embarazada. El objetivo es recordar un momento único e irrepetible en el tiempo mediante un recuerdo del embarazo. La característica más importante de esta técnica es el gran nivel de detallismo y realidad que se consigue. El proceso es fácil, ajá, solo son las vendas, ya vienen así, se mide la pancita porque no es igual de toda, ¿verdad? Se mide, se toma como la muestra más o menos de cuánto uno va a ocupar, luego se mojan y se van colocando como por parte, ¿verdad? De abajo para arriba y se espera unos 15 minutos para que ella solita se seque y después se retira de la pancita. Entonces hay que esperar que se seque por lo menos un día, que se afine y todo, dejarla más lisita, más fina y después se filta. El lugar se encuentra ubicado en Colonia Médica de San Salvador. Aquí puedes optar por una variedad de diseños, los cuales se entregan en un lapso de tres días. El costo ronda entre los 25 y 30 dólares, pero todo depende de la figura que se realice. Tenemos diferentes diseños, los que las mamás gusten hacerse, ¿verdad? Tanto como se puede hacer con el brasier puesto, ajá, igual algunas mamás deciden hacerse lo que les quede como la figura también de los pechos, ¿verdad? Entonces puede ser completa, puede ser solo la pancita o puede ser como con una manguita, como blusa. Ajá, este diseño lo eligió la mami porque, o sea, ella dijo de que quería como como la manita de ella y la del papá al otro lado, ¿verdad? Como tomando la pancita juntos y a el bebé aquí en pañales, ¿verdad? Como ya ya preparado como para cuidarlo, ajá. Entonces, pero este, ellas pueden decidir, hemos tenido diseños que las mamás solo quieren como un emoticón de la niña o a veces deciden hacerse como figuras como más de anime, como Goku, o algunas deciden como Pebbles, cosas así, ajá. Ahí depende el diseño que la mamá guste. Esta técnica se suele hacer entre la semana 34 y la semana 38 de embarazo, ya que es el mejor momento para capturar la forma en su totalidad. Pues me motivó que son muy bonitas y quiero tener un recuerdo para cuando el niño crezca enseñarle cómo era su tamaño. Pues se siente heladito al principio y ya después cuando se va despegando se siente como calientito. Motivo a las demás mamás que son primerizas a que se hagan un bonito recuerdo para el día de cuando el niño esté más grande se lo puedan enseñar cómo era su tamaño. Ahora que ya conoces que la técnica se realiza en el país, la invitación es para que cuando te encuentres en esta etapa tan importante de tu vida, puedas optar por este bello recuerdo que te permitirá regresar en el tiempo. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.